Sí, se venía manejando tranquilo, callado, y bueno, el día de ayer se dio la noticia, y no, tranquilo, una depresión, el fútbol igual, sé que el fútbol europeo que es muy bueno, pero no, tranquilo y ir a hacer las cosas bien. Sí, contento porque de todas formas uno a veces le da nervios ir a una parte nueva, pero allá está Mateo Casierra que uno de los panas, ¿no?, como popularmente se dice. Claro, sí, eso es lo bueno, que allá tengo dos compañeros como Casierra y Aviso Sánchez, y espero llegar y aprovechar la oportunidad, y qué rico volver a estar con ellos. Sí, ahorita hace los exámenes de egreso, y ya se confirma todo el tema, ayer lo confirmaba el Deportivo Cali, lo ha sido oficial por redes sociales, a ellas también, ¿le da nostalgia no volverse a poner esa verde? Sí, ahorita hago los exámenes y tengo que ir a hacer otra vuelta hacia el norte, y claro, sí, me da nostalgia, porque mi equipo del alma desde chiquito soñé jugar en el Cali, y bueno, irme es una tristeza. Nosotros siempre lo habíamos dicho, porque usted sabe que siempre estuvimos pegados de la cantera, sus 15, sus 17, sus 20, que cuando se fuera a Livelton, ahí quedaba Luis Manuel, y usted lo supo reemplazar bien, ¿ah? Sí, siempre esperé el momento, con tranquilidad, sé que Livelton era un excelente jugador, y tenía que esperar, tenía que trabajar fuerte, y bueno, eso fue lo que hice, y ahora, estos logros que he hecho, de verdad, muy contento. Usted obviamente se le nota la alegría, ¿cómo están sus papás, los familiares más cercanos que dicen, cómo están? Sí, claro, que no va a estar contento con una noticia de esa, y ir a jugar al fútbol europeo, que es lo que te digo, que es lo que cada jugador sueña, y trabaja el día a día para eso, y mi familia, no, contento, de verdad, de dejar el apellido en alto, y bueno, como te digo, aprovechar la oportunidad. ¿Ha venido siguiendo el fútbol holandés? Exactamente la, ya se ha visto algunos partidos amistosos de pronto de ellos, la temporada pasada. Por ahí he visto partidos, de ellos, le gustaban mucho los jugadores jóvenes, y bueno, ir y aportar mi granito de arena. ¿Qué significa? ¿Ha visto de pronto en internet, Amsterdam, cómo será la vida? ¿Ya ha hablado con Mateo, ha hablado con Davinson? No, no ha hablado con ellos, y no, como te digo, ir y adaptarme, como sea. Ya para cerrar, muy formal por atendernos, un mensaje para todo el hincha del Deportivo Cali, y también un mensaje para todos esos muchachos que hicieron ese recorrido suyo, y que ven que las cosas cuando se trabaja como un profesional, cuando se trabaja fuerte, se pueden lograr. A toda la hincha del Deportivo Cali, que más triste es irme hoy de mi equipo, que amo desde pequeño, quise estar en el Deportivo Cali, y bueno, y hoy irme, pero algún día volveré, ¿no? Y nada, hay que sigamos apoyando al equipo, que sé que estamos en un momento difícil, pero sé que todo se va a mejorar.